Y en una pequeña aldea de lujos vivía un anciano lo que hacía las veces de sabio vi al trabajado antaño en las trincheras de mercenario y sabe del dolor que causan los que imponen su razón ni enseña ni trozo de tela que valga la pena ni morir ni matar por una bandera por muy noble que la causa fuera ni morir ni matar y sabe del dolor que causan los que imponen su razón y sabe del dolor que causan los que imponen su razón y por eso anda pidiendo aplicaciones a todo el que a él acude exigiendo soluciones y siempre acostumbra repetir no te va a servir pa' nada pa' nada te va a servir deja el rencor y te coner que no te trastorne que te reconcome y deja el rencor y te coner no te va a servir pa' nada y pon toda la carne en el asador y pon toda la carne en el asador no te va a servir pa' nada y pon toda la carne en el asador no te va a servir pa' nada y pon toda la carne en el asador que te reconcome y deja el rencor in the corner, no te va a servir pa' nada. Que no te va a servir pa' nada, que no te va a servir pa' nada. ¡Gracias!